De nueva cuenta, normalistas de Oaxaca reaccionan de forma radical en contra de comunicadores que dan cobertura a sus protestas. En esta ocasión, bastó simplemente preguntar cuál es el argumento de la protesta para accionar en dos ocasiones. Mario Romero, reportero de medios digitales del estado de Oaxaca, documentó a un grupo de normalistas que saqueaban un camión repartidor de refrescos, quienes se enfrentaron con el conductor por sus productos. Hechos que, a diferencia de las conferencias donde se pide al gobierno Plastas, este no querían que se documentara, por lo que la agresión al reportero se hizo presente, rociando gas lacrimógeno, lesionando ojos, nariz y boca. El comunicador tuvo que usar uno de los refrescos de la unidad saqueada para aliviar el malestar ocasionado por el gas, ya que, a pesar de ser testigo del hecho, elementos de seguridad decidieron no actuar, por lo que ya se trabaja en las denuncias correspondientes. de las noticias. Yo siempre te he dado el espacio, yo siempre les he dado el espacio. Mega Noticias, Noe Nolasco.